El director de Protección Civil del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez Mauricio Ordaz Flores señaló que en las últimas semanas los conatos de incendio han aumentado hasta un 20% si se compara con los ocurridos el año pasado durante el mismo periodo de tiempo. De hecho, mencionó que tan solo este fin de semana se registraron 11 siniestros de este tipo, aunado a los 38 que se presentaron durante el mes de enero. Esto es a causa de los fuertes vientos y la irresponsabilidad de la gente. Esto debido a las ráfagas de viento y a los pastizales. Recordemos que se lleva a cabo el efecto lupa, donde hay gente que de una manera irresponsable tira botellas de vidrio en los lugares, en los lotes baldíos y esto nos genera que se ponga en riesgo. El funcionario aclaró que no hubo grandes daños o vidas humanas que lamentar. Afortunadamente no hemos tenido pérdidas humanas, sí ha habido daños materiales en algunos lugares. Tenemos el incendio de dos casas de habitación también por ahí por un descuido de unos menores donde dejaron una vela prendida, pero afortunadamente hemos salido adelante. En ese sentido, se dirigió a la ciudadanía para emitir una serie de recomendaciones y evitar estos accidentes que podrían costar la vida de un ser querido. No tirar colillas de cigarro en lo que son en la vía pública, no dejar botellas de vidrio lanzarlas a lo que son los pastizales o lotes baldíos. Y también otra de las recomendaciones, no encender ningún tipo de basura. Algunas personas de casa habitación tratan de quemar la basura. Mejor esperar a que pase el camión porque puede salirse de control. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.